Los chicos son del Plan A, de uno de los programas de la sede de educación a distancia del SEGMA. El programa es el que funciona los martes y jueves. Es el programa para desocupados y planes sociales. Y bueno, durante el mes de noviembre fue que estuvieron trabajando y haciendo una actividad, que ya les van a contar ellos, surgió la idea de que el cierre de esa actividad sea una acción solidaria. Y bueno, se involucraron en esta campaña, a la cual obviamente nos sumamos el resto del colegio. O sea, ya lo hemos compartido a todos los grupos de WhatsApp, de la sede de distancia, de todos los planes, igual de los docentes, como así también de todos los primeros, segundo y terceros de la modalidad presencial. La actividad nace después de un examen que habíamos tenido, un trabajo práctico relacionado a la estructura narrativa. Y bueno, después de haber hecho ese trabajo, surge la idea de la profe Meli Bertolucci, de tratar de conseguir, si teníamos juguetes que ya no estaban más en uso, que lo teníamos guardado, que decíamos, ¿para qué lo tengo acá guardado? Y donarlo para esta fecha que son tan especiales, ¿no es cierto?, que es Navidad. Y bueno, donarlo. Y la idea era, en un principio, llevarlo a los merenderos. Y después, como se empezaron a cerrar, que fue todo muy arriba, se tomó la decisión de llevarlo al hospital. ¿Algún número de contacto para aquellas personas, bueno, mejor que les escriban y ustedes los pueden ir a retirar? Sí, les doy el mío, 1554-6847.